No se ha podido iniciar la obra aún porque el terreno cedido por la Comuna de los Amores para tal fin pertenecía a la forestal y no tiene las escrituras correspondientes. El presidente de la Sociedad Rural de Reconquista ofreció al Ministerio de Seguridad un lote de su propiedad que se encuentra en la intersección de las rutas 3 y 30 en la entrada de la localidad de Los Amores. Se continúan los trámites para la realización de un comodato por 10 años hasta tanto puedan concluirse los trámites pertinentes para concretar la donación del citado lote. Se trabajó para lograr las compuertas del tramo 2 y 3 línea Paraná de los Bajos Submeridionales. En el tramo 2, compuertas que no estaban en el proyecto original y que ya fue aprobada su colocación. En el tramo 3 se gestionó la reparación de las 9 compuertas de las cuales ya se hicieron 5. Esta gestión que fue iniciada por Sociedad Rural de Reconquista fue fuertemente apoyada por Core Nosa. Se realizó una reunión en la localidad de Los Amores con el coordinador de los Bajos Submeridionales, señor Pablo Zancada, para la formación de un comité de cuenca, el cual se sigue tramitando. Acción política y gremial. El inicio del año institucional fue pródigo en movimientos políticos partidarios en donde los candidatos del momento ofrecieron sus propuestas. En tal sentido, después de las elecciones, en las cuales no hubo sorpresas, a excepción de nuestra provincia, donde el oficialismo no tuvo un triunfo abrumador, más bien ajustado. Se fueron calmando los ruidos eleccionarios y fueron apareciendo los verdaderos problemas de la producción agropecuaria que siguen siendo los mismos que podemos sintetizar así. Falta de políticas coherentes en materia de producción a mediano y largo plazo, como correspondería a un país agroexportador como el nuestro, en medio de una época económica ideal en el mundo para sacar réditos de nuestra producción alimentaria. En todos los ámbitos posibles, nuestro delegado, señor Melba Rafín, tuvo participación y concurrencia durante el año, donde se trataron diversos temas con resultados dispares. En la comisión de análisis de la cadena cárnica montada por el Ministerio de la Producción de la Provincia, no hubo avances. Cuando se demostró que algunos sectores de la intermediación se quedaban con los mejores márgenes, esos sectores dejaban de asistir a las reuniones y, de esa manera, a pesar de la permanente concurrencia del sector primario que representamos, no hubo acuerdo entre partes, quedando en evidencia que la oferta y la demanda promueven mejores equilibrios que acuerdos entre sectores.